Es la vía de la vereda de Cerro Rico De la escena a medio kilómetro Está feo la vía, hay un hueco, una mano de hueco Se atascan todos los carros Y aquí arriba estamos sin puente Un puente que hicieron hace por ahí cuatro años No tiene tablas y ya Néstico empieza a crecer el río La carretera hay un pedazo que está yendo a la bancada Hay que meterle unos tubos, hacer unos gaviones Ya Néstico quedamos sin vía